Antes de partir con destino a Rusia para una visita de Estado, el presidente chino Xi Jinping declaró ante medios rusos que tiene altas expectativas para la economía de su país. El maldatario afirmó que China mantiene un impulso económico estable, con un crecimiento del 6,4% para el PIB nacional en los primeros tres meses del año, el cual se vio impulsado principalmente por el consumo nacional. Destacó además que se crearon cerca de 4,6 millones de empleos urbanos entre enero y abril, y que se registró un modesto aumento del 2% en los precios al consumidor. Asimismo, en el área del comercio exterior señaló que las importaciones y las exportaciones totales aumentaron un 4,3%. El presidente Xi agregó que los abundantes recursos humanos de China, el fuerte impulso nacional, el creciente dinamismo de la economía y la amplia capacidad de movilización ayudarán a respaldar el crecimiento continuo. Gracias por ver el video.